... Lucía, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de monstruo es usted? Lucía, ¿de qué habla? ¡De esto hablo! ¡Mire la carta que tenía mi hermana! ¡Mire la carta en la que dice que descubrió su engaño, que usted es un mentiroso y que le va a decir a todo el mundo la clase de fraude que usted es! ¿Qué está diciendo, Lucía? ¡Ahora entiendo todo! ¡Ahora entiendo todo! ¿Por qué ya estaba tan desesperada con hablar conmigo? ¿Qué tipo de locura se está diciendo? Se va todo adelante mío y yo no lo quería ver. ¡Usted y ella solos traen una casa que nadie conoce! ¡Le dispararon con un arma que usted tenía escondida en esa casa! ¿Saben qué contente sus cosas? El libro es parroquial. El libro donde dice, donde usted dice que Torcuato se casó con su hermana. Con su hermana Julia. Inventó todo eso y mi hermana lo descubrió. Pero sabía que era mentira y usted la disparó para casarme. ¿Qué está diciendo, por favor? ¿Qué está diciendo? Yo no sé qué es ese libro parroquial. No sé qué es esa carta de Lidia. Lo que sí sé es que Torcuato estuvo casado con mi hermana. Esa es la única verdad, Lucía. Y todo esto, ¿no? Todo esto, ahora ya no tengo dudas. Es cosa de ferreira, Lucía. ¡Es ese libro, Bruno! Página por página. No está ese casamiento al que usted habla. El nombre de Torcuato no aparece. Mi hermana sabía esa verdad y le disparaste para callarla. De verdad cree, de verdad cree que si hubiera querido matar a su hermana lo hubiera hecho en nuestra casa, Lucía. Torcuato está desesperado. Ferreira está desesperado. Por eso estaba tan tranquilo. Por eso se tomó tan bien que usted lo dejara. Porque estaba tramando toda esta mierda, Lucía. ¿Es que no lo ve? Todo esto es una trampa. Claro que es una trampa. ¡Es su trampa! Leí la carta de Lidia viendo cómo la seducía. Usted es un monstruo. Es un monstruo, Bruno. Por favor, Lucía, no le puedo hacer eso, Lucía, por favor. Lucía, Lucía, por favor.